¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Amigos, y es que ya nada más, bueno, despedimos septiembre. Viene el hermoso mes de octubre con su rico clima, con su otoño, su Halloween, las lunas más hermosas, mi cumpleaños. Noviembre se viene con el Día de Muertos, un rico clima también, por qué no decirlo. Diciembre, Navidad, el abrazo y se acabó. Es una cosa espantosa la velocidad de este mundo, de verdad que sí. Pero bueno, mis hermanos, en esta ocasión les voy a presentar las ocho costumbres más raras, más extrañas, más frikis del mundo. Tal vez en esta lista esté tu país, así que vamos a ver qué onda. ¿Será Latinoamérica el más loco con sus costumbres? Yo digo que sí, yo opino que sí, de verdad. Del lado de África también puede estar muy loca esa regióncita, mano. Los de la India también, no sé, no sé, no sé ni qué pensar, pero vamos a comenzar. La costumbre número uno, mis hermanos, híjole, déjenme acomoden, pongo más a gusto, más a gusto. Comerse las cenizas de los muertos. Así es, mis hermanos, comerse las cenizas de los muertos está como número uno. Bueno, en Brasil hay una tribu que se llama Yunomami, Yanomami, perdón, tiene una curiosa tradición para honrar a sus muertos y es que se comen al cadáver. Bueno, no al cadáver como tal, sino fallece, lo incineran y las cenizas se las chingan, mano. Es increíble, pero sí, eso sucede porque, según ellos, esta tribu lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona y todos los familiares participan comiéndose una parte. No buenos, es increíble que esto siga ocurriendo. Número dos, amigos, ¿vendar los pies a las niñas? ¿De qué país crees que se trate? Yo China sin pedo. En China, se los juro, no leí para nada, tienen una tradición muy cruel con las niñas. Obviamente se va perdiendo poco a poco, gracias a Dios, pero aún queda registrada en algunas regiones y es que se trata de vendarles los pies para evitar que les crezcan porque en la cultura china se cree que un pie pequeño es símbolo de belleza. No bueno, qué locura, gracias a Dios esto se va perdiendo. Fíjense esta, número tres, la marmota Phil, ¿ok? No por mediática deja de ser rara, ¿ok? Consultarle el tiempo que va a hacer a un roedor es algo muy extraño. Esto está muy loco. A ver, el 2 de febrero en Pensilvania, Estados Unidos, la marmota sale de su madriguera y si ve su sombra, ¿la marmota? ¿Y cómo sabes que la marmota vio su sombra? Habrá seis semanas más de invierno. No mames, no, esto sí está muy loco, mano. Continuamos con la siguiente. La tradición número cuatro, Kanamara Matsuri o el festival del falo. Se trata de un festival sintoísta, no tengo idea qué es eso, ni me pregunten por favor. En honor a la fertilidad celebrado anualmente cada primavera en Kawasaki, Japón. Es un festival en honor a la fertilidad celebrado anualmente cada primavera en Japón y en Kawasaki, para ser exactos. Las fechas varían. Aunque la celebración principal tiene lugar siempre el primer domingo del mes de abril, el tema principal, bueno, es una veneración al pene. Es increíble, pero sí, amigos, justo. El pene se ve en todos lados. Ilustraciones, dulces, decoraciones, vegetales. Wow, qué locura, o sea, es impresionante. No sabía que en algún lugar del mundo se le veneraba a esta parte. La quinta costumbre más extraña del mundo es en Alemania, amigos. Calcetines a modo de piñata. Y es que sí, lo has escuchado muy bien. Si no te has casado a los 25, en Alemania, tus amigos podrán colgarte decenas de calcetines en el techo y después obligarte a beber alcohol. ¿Por? Claro, es decir, si tienes 25 años, tus amigos pueden llegar a tu casa con un chingo de calcetines, los cuelgan en el techo y te hacen beber alcohol hasta emborracharte. La sexta costumbre muy extraña del mundo, muy rara, muy friki, se trata nada más y nada menos que en Finlandia. No podía esperar menos de Finlandia. Y es que se celebra cada año el campeonato oficioso del mundo de llevar a tu esposa a cuestas. Ojo, no la puedes llevar a cuestas de cualquier manera. Ok. Tiene que ir como abrazada con las piernas en el cuello boca abajo. Ok. Las piernas aquí, man. Ya ibas corriendo. El ser humano sí está muy, muy malito de la cabeza, ¿no? O sea, fíjate, la siguiente, la carrera detrás del queso. Esto sí lo había escuchado, esta sí es muy famosa. Y es que en un pueblo británico llamado Coop's Hill celebran todos los años la tradicional carrera del queso. Es muy sencillo. Desde una ladera muy empinada dejan caer un queso redondo. Esto sí lo había visto, amigos. De hecho, aquí les voy a dejar algún video para que se rían en este momento. Amigos, justo, o sea, como lo vieron en el video. Lanzan el chingado queso y ahí van todos, corre y corre. Obviamente con toda velocidad, pues te vas a caer sí o sí. Como ustedes ya lo vieron, son muchas, pero muchas personas que van detrás del chingado queso. Hay gente que sí, amigos, o sea, sale... Tiene muchos años, según recuerdo, te digo, ya había visto algún reportaje de esto. Y es una tradición, de verdad, muy arraigada en este pueblo. Y, este... Ha habido gente que, de verdad, no puede faltar año con año con año. Ya están todos viejitos y siguen yendo. Claro que la velocidad que agarra el queso, pero sobre todo la velocidad que agarras tú, ¿no? Puede ser increíble y puedes dar marometas o volar o yo qué sé. Por último, vamos a ver qué tal, a ver si está muy loca. No ha salido ninguna de México y me extraña. Me extraña, en México no estamos muy bien que digamos. La Batalla del Fuego, ahí les va. En El Salvador, ah, bueno, se celebra cada 31 de agosto una particular batalla, la Batalla del Fuego. Lo vienen haciendo desde 1922. Es una locura, amigos salvadoreños. Dicen que hay dos versiones. Una, que es una conmemoración de la batalla entre San Jerónimo y el Diablo. Y la otra, es que es una celebración que surgió después de que la erupción de un volcán cercano no causara daños. Ok, lo cierto es que es una batalla sin reglas. Todos contra todos, mis hermanos. Se hacen bolas de fuego y se lanzan a los contrarios. Muy sana esta tradición, ¿no? O sea, amigos, si estamos bien malitos y luego por qué nos quejamos porque nos va mal, ¿no? Yo creo que la más loca y más peligrosa es esta última que leí. O sea, en un lado del mundo veneran al pene. En otro, un pinche roedor dice si va a llover o no. Qué jodidos. Y en el otro persiguen un queso. Todo bien ahí. Pero el salvador. Oye, eso ya de lanzarse bolas de fuego como si fueran pinches empanadas no se me hace muy bien. Pero bueno, amigos, pues ahí está el comentario. No sé qué tan vigentes sean estas celebraciones, amigos. Pero, pues qué loco. Esa sí yo creo que es la última, la más cabrona, ¿no? Sin lugar a dudas es la más perra, la más difícil. Y ojalá, amigos, tú que me estás viendo nunca participes en esto. A menos que se trate en la carrera detrás del queso. Ahí sí me mandas foto. Y video si te caes. Aquí lo más importante es saber tú qué opinas. ¿Cuál de estas celebraciones, tradiciones o costumbres te llamó más la atención? ¿Y cuál te gustaría participar? Así que ahí tienes. Ahí tienes ya los países y las locuras que hacen en cada uno de ellos. Mi nombre es César López. Gracias de verdad por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Pura vida. Que Dios siempre te bendiga. Y nos vemos, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.